La isla quemada grande, también conocida como isla de las cobras, pertenece a Brasil y se encuentra a 33 kilómetros de la costa y a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Pablo. A pesar de la cercanía con el conglomerado más poblado del mundo, en Isla Quemada Grande no vive nadie y está prohibido visitarla ya que es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Esto se debe a la presencia de Botrops insularis. Ese es el nombre científico de una peligrosa víbora, conocida también como serpiente de la isla quemada. Puede medir hasta 120 centímetros y es una especie endémica, es decir, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Pero, ¿por qué solo en este lugar nos encontramos con esta víbora? Hace mil años, este territorio estaba unido al continente, pero se produjo una subida del nivel del mar y allí se formó la isla. En ese entonces, quedaron algunas víboras aisladas que evolucionaron de una forma distinta a las del continente. Pero un desarrollo clave les permitió sobrevivir. Su veneno, que es cinco veces más potente que el de sus primas del continente. El ejemplar que nos encontramos en el sur del Brasil, en parte de Paraguay y Argentina, es la Botrops yararaca. En estos dos países, se la conoce vulgarmente como yarará. Si bien se calculaba hace un tiempo que había unas 4.000 de esas víboras, actualmente se cree que son alrededor de 2.000. Esto hace que se encuentre hasta una víbora por metro cuadrado de la isla. Aunque observarlas no es tan fácil, ya que pueden camuflarse en el ambiente selvático. En la actualidad, esta especie está en peligro crítico de extinción, ya que no hay ningún otro hábitat y corre peligro de endogamia. La degradación de la isla también colabora a que cayera la mitad de la población de la serpiente. El factor extra que explica esta cuestión son los cazadores ilegales. Cada ejemplar de estas víboras es muy codiciado y se puede pagar de entre 10.000 y 30.000 dólares. Es que así como el veneno es mortífero y podría generar una muerte dolorosa, también tiene usos medicinales. Es tan peligroso el veneno que podría derretir carne humana y provocaría necrosis de tejidos, insuficiencia renal y hemorragias cerebrales e intestinales. Pero las proteínas que lo componen se usan para medicamentos contra la hipertensión y enfermedades coronarias, lo que hace que potencialmente puede ser usado como medicamento. Diversos laboratorios investigan estas sustancias únicas. Si luego de conocer el peligro que existe en esta isla alguien se quiere aventurar y arriesgar, debe saber que ni siquiera hay agua potable. Un eventual náufrago que llegue a quemada grande no solo deberá lidiar contra miles de víboras, sino que además dependerá del agua de lluvia para poder hidratarse. Esto explica, claro, que no haya población estable en la actualidad. Por fuera de estas personas es realmente muy difícil llegar a quemada grande. Para hacerlo hay que contar con un permiso de las autoridades brasileñas. No se expide a civiles curiosos, sino a personas que tengan algún interés científico por el riesgo que conlleva la visita. Es obligatorio viajar con un médico que debe tratar cualquier picadura que se produzca ahí mismo. Se cree que se hizo una gran quema para lidiar contra las serpientes y que la idea sería que luego crecieran plátanos. Sin embargo, las víboras resistieron y los planes de general alimentos y poblar el lugar fracasaron. Para colmo, ni siquiera es fácil desembarcar. La costa está llena de rocas y acantilados y está lejos de tener un puerto natural. Los pobladores de la zona son los más conscientes de los peligros de la isla. Se cuentan distintas historias sobre naufragios y finales trágicos. Aunque es difícil discernir si son leyendas o si hay un rigor histórico. Se tiene registro de dos naufragios. Uno se produjo en 1893 y fue el buque Río Negro. Pesaba 450 toneladas y chocó contra la isla debido al mal tiempo. El otro fue el buque Tocantins en 1933. Tenía un peso de 4.000 toneladas. Su hundimiento no generó víctimas fatales. Por la claridad del agua de la zona, pueden verse ambos barcos desde la superficie, ya que se encuentran entre 15 y 40 metros de profundidad. Aquí la historia de la isla quemada grande y las increíbles serpientes que la habitan.